No uno, sino varias desagradables sorpresas hallamos en la cocina de Jackie Chan. Tranquilos, no es el famoso actor, sino el nombre de este sucio chifa, ubicado en el girón Ayacucho, cercado de Lima. Otra cucaracha más, ¿no? Ropa, medias, ¿no? Incluso acá está el arroz, unas sandalias totalmente asquerosas, limón. Es un cuarto donde hace demasiado calor, es un olor fétido el que se siente aquí en este chifa. Acá no se cocina, lo suelo lavar nomás acá. ¿Cucarachas? No sé si estoy en dueño, tiene que fumigar. ¿Fumigar? Claro. Interesante que te acompañen. Claro. Pero no estoy solito cocinando. Buenos días, buenos días, buenos días. Uy, uy, ¿qué es esto? Desde el ingreso al local, un olor no precisamente a calú, guantán, pollo con verduras o tallarín saltado nos recibe. Hay pollo, hay arroz, hay verduras, hay cucarachas, hay moscas, sandalias, medias, basuras. Acá más cocina, señor, más cocina por acá. ¿Y allá poco cocina? No, allá no cocina, más acá cocina. En una cocina que no es cocina, sino literalmente un basurero de cuatro paredes, las sorpresas siguen apareciendo. Observe, son decenas de cucarachas muy cerca a los tallarines, muy cerca a una sopa guantán que está a punto de servirse, muy cerca al pollo y muy cerca a las ollas de chaufas. Estaba de pasada y como me ganó el hambre me he metido acá. ¿Te ganó el hambre? Sí, sí. Está almorzando, pero ¿qué tal está? ¿Bueno? No, no está tan bueno como que digamos. ¿Quisiera por favor a ver que me acompañe un segundo nomás? Ay, la verdad que... Pucarachas, moscas. Eso es lo que estoy viendo, amigo. Pucarachas. Ya no lo termino, ya la comí. ¿Qué voy a terminarlo ya? No, ya no adentro por acá otra vez. Balones de gas, cerca a la sartén, cerca a los clientes y cerca a más balones de gas. Irresponsabilidad en su máxima expresión. Justamente en esta inspección se está verificando que los tanques de gas se encuentran muy cercanos al fuego de la cocina que está... Que es una cocina clandestina que no cuenta con campana extractora. Acá hay unos balones también que están conectados debajo. Debajo de la... Es una bomba de tiempo, ¿no? Por supuesto, es una bomba de tiempo. Algunos comensales no se inmutan, no se perturban, no les afecta nada. Todo lo contrario, siguen disfrutando su arroz con bicho o con pollo. Eso sí, no lo sabemos. Al frente de Yaqui Chan, un chifa cuyo nombre es una apología a la invitación. Puntú. Vengo de mala. Ay, pasé a almorzar por acá, pero... Mal recibimiento. Mal recibimiento. No, no, no hay confianza en comer acá, pues. Mejor, en mala se come mejor. La cocina pasaba la prueba de limpieza, sin embargo, la alarma de alerta roja sonó. Una jaula para atrapar ratas sale a la luz, pero un detalle llama la atención. Para que la capturen más rápido, colocan una carnada de pollo tipacay, enterito y recién cocinado. ¿No cocinan la rata que chapan? Claro que no, utilizamos pollo, carnes. La jaula, la papa mordida y otras cosas más, dejaron sin respuesta al dueño del chifa. Jaula para ratas. Ese entra por la ventana. Entra por la ventana. Estos dos chifas del Girón Ayacucho, encercado de Lima, bien merecido tienen el cartel de clausurado a vista de todos. Bueno, la consigna es una sola, ¿no? Velar por la salud de los, como le dije, de los vecinos y los visitantes de acá de Lima. El trabajo es constante y continuo. No es un operativo de hoy día. Estos operativos son constantes y permanentes. El operativo sigue en otros dos chifas, ubicado en las cuadras 2 y 3 de Paseo Colón. El primero en visitar es el gran dragón dorado, que muestra su gran irresponsabilidad. Cinco balones de gas juntos, pegaditos, parece que algunos no escarmientan. Este chifa no está tan limpio que digamos. Ah, bueno, no sabía. Bueno, no es lo que se ve por fuera tampoco. Pero, bueno. ¿Lo vas a terminar? Ah, no sé, ya me traumaste con lo que dijiste. En su almacén, un lugar donde debería primar la limpieza, prima otras cosas. Vemos acá hay un costal de maíz morado, quizás para hacer la chicha morada, ¿no? Y está lleno de insectos. Así es, efectivamente, están las secretas de los roedores, los borgojos, tal cual se ha señalado, ¿no? Definitivamente acá también corresponde, pues, una clausura de 15 días inmediata, ¿no? Costumbres antigénicas parecen dominar esta cocina. Sumado al óxido de su línea no tan blanca, se hace ganador al pergamino de la vergüenza. Tan solo al costado, el cuarto y último chifa de este operativo, cuya dueña nos recibe así. No, operativo, eso, tú no puedes entrar acá, ya, salió afuera. ¿Señora, y las cucarachas? No, tú primero afuera, ¿qué? Primero afuera, pues. Acá no puedes entrar acá, acá no puedes entrar acá. Más suciedad, más insectos, más ropa tendida en este local de la cuadra 3 de Paseo Colón. Después de este operativo chifa de la muerte, ¿se provoca comer un arroz chaufa? De momento no. A nosotros tampoco, y a ustedes. Felizmente ya saben a qué locales no acudir.